¿Tú sabes qué? Eso de la Capazón y que el agua se vaya para el carajo porque el agua aquí llegó a son de meteorito. ¿Tú sabes que vi un video de unos aviones, unos drones, que van al aire y tiran electricidad en las nubes y causan lluvia? Sí, eso se hace, cabrón. Yo no sé, pues cabrón, las tormentas pueden ser causadas entonces por seres humanos. ¿Quién sabe? Eso lo dicen hace tiempo. Eso es lo que dicen que a María nosotros eso fue una conspiración de allá, ¿entiendes? Mira, ahí hablando sin saber, cojan este temita. Ajá. Esto está bueno. Porque eso, pueden crear nubes de lluvia, que eso son lo que hacen que si crean muchas, 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 muchas nubes de lluvia, cabrón, hacen huracán, cabrón, ¿entiendes? Mira, mira esto, mira. Dicen calentando el agua. Producción, chequeate esto. Vamos a ver, vamos a ver. Adiós. Ok, whatever, me quité. Cabrón, eso es en Dubai, cabrón, esa gente está en el garete. Sí. Cabrón, qué bueno que te quitaste, cabrón. Qué bueno que te quitaste, en verdad. Yo creo que eso, como que está medio... Pero mira lo que dice aquí, Dubai creates its own rain to battle a un calor, hijo de puta, que son, hacen lluvia para combatir el calor. ¿Y tú sabes qué otras cosas hacen los chinos? ¿Qué hacen? Playa, así en domo, cabrón. Beach Dome. Búscate Beach Dome por ahí. Cabrón, ¿qué clase de poca es este? Búscate Beach Dome para que veas. Beach Dome. Beach Dome in Japan, China. Beach Dome. Beach Dome, Japón en Japón o en China. No sé. Por ahí. Para allá, eso es para allá. Por ahí, por ahí. Japón. Vamos a ver. Ah, mira, mira, miren esto, miren esto, un Beach Dome. Cabrón. Mira este clase de domo. De Beach Dome. Mira clase de Beach Dome. Guau, esto lo hicieron, esto es en Japón. Claro, y esto es de verdad. Pero eso es triste. ¿Esto es triste? Sí, yo quiero una playa natural. Sí, pero si vamos a... Porque tienes acceso a una playa, pero... Bueno, pero Japón no es una isla. Ay, Dios mío. Qué poco sabe. ¿Es Japón o China ese? Japón es una isla. Japón es un archipiélago. Que está compuesto de muchas islas. ¿Cómo tú sabes esto? ¿Estás viendo mucho documental de la Guerra Mundial? La escuela. La escuela, ¿entiendes? Pero a mí me gusta, yo soy autodidacta. Ajá. Sí. ¿Qué has aprendido en los últimos seis meses? Eso, esto te lo dije. ¿Esto qué te acabo de decir? Que Japón es un archipiélago. ¿Pero estás incluyendo en lo que me acabas de decir lo de la capa de ozono o eso no lo aprendiste? No, no, no. Eso me lo inventé yo. Pero lo último fue de la Guerra Mundial. Pero es que así es el aprendizaje. Pero lo último fue de la Guerra Mundial. No, de la Guerra Mundial, pero así mismo el aprendizaje. Eso es lo chévere de eso. Que uno empieza... Y puede adivinar. Puede empezar a... ¿Entiendes? Porque tu mente está más activa en... Llegar a conclusiones. En llegar a conclusiones y aprender. Supuestamente así es como operaba Sócrates. ¿Sabes quién era Sócrates? No, yo tuve una computadora. Un idelestro de la vida. Un idelestro de la vida. Sócrates operaba... Mira a mi barbito, me la estoy dejando frondosa.